El amor Paremos un momento, las horas y los días Y hablemos del amor Una vez más Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver La realidad Hablemos de mi amor Y de tu amor De la primera vez Que nos miramos Acércame tus manos Y unidos en la sombra Hablemos del amor Una vez más Una vez más Que nos importa Que nos importa Aquella gente que mira la tierra Y no ve más que tierra Que nos importa Que nos importa Toda esa gente que viene Y que va por el mundo Sin ver Que nos importa No hagamos caso de nadie Y hablemos de amor De nuestro amor De nuestraья Y que va por el mundo Y que va por el mundo